La noche que me ha quedado antes de vivir Parece un sueño de algún día Del que despierto, del plato Frente a la fiel, las violetas del ángel Y mis ojos solo salgo Los ojos me siguen cerrados Frente a la fiel Parece vacío Pero lo contiene todo Cuanto más se mueve Más y más en género Más y más en género Frente a la fiel Más y más en género 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 Más y más en género